Para el video de Autis Promoción, ¿qué es lo que esto te dice? Estamos aquí, tú sabes, en el preparativo del Autis Dominican Rimmings. ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Mexi! ¡No, no, no, no! ¡Eso es lo que se vea ahí! ¡Sal, sal de ahí! ¡Sal, sal! ¡Papá! ¡Eso es lindo, ¿está ahí? ¡Pase cal, ven! ¡La foto con los fans ahí! ¡Tú sabes! ¡Denga, ven! ¡Veo!